Bienvenido a este recinto usted y su equipo de trabajo. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuánto han sido sus ahorros, presidente, o cuáles son sus reducciones a su presupuesto actual para ayudar al gobierno del Estado en esta crisis que estamos pasando? Y la segunda es, ¿qué ha hecho usted para ayudar a la economía de Quintana Roo? ¿Cómo se ha conseguido de alguna forma recursos en otras instancias federales? ¿Cuánto? Gracias, diputado Guillén. Pues bueno, sí, al entrar al recinto los medios de comunicación nos preguntaban algo similar como lo que usted nos está preguntando. Bueno, sí, esta Comisión para la Juventud y el Deporte ha entregado a nuestro Secretario de Finanzas, digo entregado, ni siquiera físicamente, sino que de manera administrativa, más de 80 millones de pesos. Eso es el corte al primer semestre del año. Definitivamente en el segundo semestre del año habrán más recortes, seguramente, recursos que se han estado entregando y dando prioridad a las necesidades de nuestro Estado, como es la salud. Definitivamente, más sin embargo, diputado, hoy lo que, parte de lo que hemos mencionado aquí, en esta comparecencia, son actividades que se han hecho durante este 2020, que no hemos parado, de diferente manera, sí, pero que el deporte en Quintana Roo no ha tenido un descanso. Y hemos trabajado en diferentes cosas, ¿no?, en el tema deportivo, administrativo. Quiero que, me gustaría de verdad que vayan a ver las instalaciones, que es algo que, a pesar de tantos meses que estuvieron cerradas las instalaciones y que están de manera temporalmente trabajando a un nivel controlado, no están abiertas públicamente todavía, pero hemos mantenido ese trabajo de conservación, ¿no?, de rehabilitación, de limpieza. La verdad es que yo les he dicho a los directores de los institutos que lo más difícil no es conseguir recursos para una construcción, sino mantenerla, mantenerla bien, mantenerla en condiciones. Tenemos tres albercas en Otompe Blanco y tenemos tres albercas en Cancún. Tenemos seis albercas y que, a lo mejor, muchos de ustedes podrán o saben que el mantenimiento de una alberca es bastante costoso. Y hoy, más sin embargo, se mantienen, y repito, hemos tenido algunos problemas con algunas bombas porque, pues, el mantenimiento y esto, pero mantenemos prácticamente en las mejores condiciones. Reitero, no ha sido nada fácil, ha sido bastante difícil, de hecho. Pero hoy, siendo solidarios a esa necesidad del Estado diputado, pues, bueno, hubieron esas entregas administrativas de recursos de la Comisión y, buscando poder hacer un equilibrio, me preguntaban hace un momento que cuánto dinero tenían etiquetado para eventos internacionales, por ejemplo, y yo les comentaba que todo ese dinero lo habíamos conseguido de la Federación. El Estado no iba a poner un peso, y les puedo decir cuánto era, eran 29 millones de pesos que tuvimos desafortunadamente que regresar. Y de ahí, las becas para entrenadores, como les decía, no tenemos para poder contratar más de entrenadores, conseguimos 300 mil pesos mensuales para becas, que son más de 3 millones de pesos al año, que directamente la CONADE pagará. La segunda etapa de la Escuela de Béisbol de ProBéis y algunos otros convenios, como el Premio Estatal del Deporte, que también lo paga la CONADE, son parte de algunos convenios que hemos logrado conseguir, a pesar de la pandemia, que hemos logrado bajar para nuestro Estado diputado. Gracias. Gracias. Gracias.